El primer reporte que tenemos es que un daño total del techo, pared, abertura, se observa peligro de derrumbe por efecto de los daños de la estructura. El incendio se degeneró y también quemó todos los documentos administrativos y pedagógicos como también los kits escolares que fueron recesionados en estos días. Y dejaron un panfleto dirigido a la directora, que supuestamente son alumnos que no aprobaron las materias o están aplazados diciendo que todo debe pasar. Todavía eso es una, como se dice, una estructura, una hipótesis. Vamos a ver si obviamente van a estar constituyéndose ahí gente de la Policía Nacional como también la Fiscalía para hacer las derivaciones, para deslindar responsabilidad a los que hicieron este hecho, que es bastante grave. Perjudicio económico bastante importante, teniendo en cuenta el tema de los kits, perjudicio para otros alumnos también. Y sí, un perjudicio bastante alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente en estos días se recesionan los kits, ¿verdad? Pero, ¿cómo te digo? Se quemó todos los documentos administrativos, pedagógicos que contaban, todos los archivos, todos los equipos informáticos, impresoras, proyectores, televisores, fotocopiadoras, mobiliarios de una sala. De un pabellón prácticamente, y un pabellón no, ¿verdad? Y eso hay que deslindar responsabilidad, ¿verdad? Porque esto va contra los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Contra la comunidad misma. Entonces nosotros tenemos que deslindar responsabilidad. La supervisora Dionisia Duré, que es la encargada de ese distrito de San Pedro, ahí ya está, se constituyó, ahí está, están levantando todos los datos, van a levantar los informes también. Y seguramente vamos a tener un informe pormenorizado en algunas horas. ¿Alumnos de qué edad aproximadamente serían estos que provocaron, supuestamente provocaron este incendio? En realidad nosotros no sabemos todavía quiénes provocaron. Lo que se tiene es el panfleto. Y se va a hacer la investigación, y no sé. Entonces, como te digo, nosotros vamos a tener un informe pormenorizado solamente aquí una o dos horas, pero vamos a ver quiénes son los responsables, o si se sabe quiénes son. También llama la atención, bueno, la cantidad de errores ortográficos que presentan, tratándose bueno de una institución y demás, que presenta el panfleto, y bueno, la manera en que va dirigido también de esta forma de amenaza, y bueno, cómo provocan el incendio. Y sí, y sí, eso es lo que nosotros, si es necesario, seguramente vamos a estar constituyendo en el lugar también para levantar más evidencia y saber, como te digo, un daño bastante cuantioso, ¿verdad?, en cuanto aquí escolar, equipos, por lo que me saben, hay mucha inversión en la institución, y ahora lo que vamos a quedarnos sin equipos informáticos, sin nobus, sin kit, sin todo lo mobiliario, entonces es un daño bastante grande, entonces, ¿quiénes van a lo que van a sufrir? Estos son los estudiantes de la comunidad, entonces apelamos también a la comunidad que nos ayude a esclarecer este hecho, ¿verdad?, y deslindar la responsabilidad de quienes fueron los responsables. Entre lo que pudo averiguar, ¿esta institución ya tenía algún antecedente, algún hecho violento que los alumnos le hayan manifestado, o todavía no, o es la primera vez? La primera vez y llaman la atención, llaman la atención que ahora a día del inicio de la clase hayan hecho esto, ¿verdad?, llaman la atención porque en realidad perjudican a toda una comunidad educativa.